El pasado domingo 1 de julio, 11 jóvenes de las comunidades indígenas de Curré y Boruca de Buenos Aires de Pontarenas, además de la comunidad de San Vicente de Nicoya en Guanacaste, viajaron a un intercambio cultural a Portugal y Escocia. Esto es parte de un proyecto que tiene el programa de museos regionales y comunitarios, que el Museo Nacional de Costa Rica trabaja en conjunto con EDULAC Museus and Communities. Hola, mi nombre es Gaudi, soy de la comunidad de Boruca. El mensaje para la comunidad es que ojalá no podamos perder nuestra lengua, que nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que ayudemos a proteger nuestros recursos para nuestras nuevas generaciones y que podamos sentirnos orgullosos de lo que somos y no arrepentirnos de haber estado en esta comunidad tan linda. Hola, mi nombre es Gaudi, soy de Boruca y mi mensaje para la comunidad es que no sintamos vergüenza de nuestras culturas y tradiciones, que de lo contrario nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que somos el futuro para nuestro pueblo y el ejemplo de nuestra futura generación. Mi nombre es José David Lázaro González, soy de la comunidad de Boruca y el mensaje que yo le quiero dar a mi comunidad es que se interesen más por el rescate de nuestra cultura, que no se sienten avergonzados de nuestra cultura y que por el contrario se sientan orgullosos, que ayuden a fortalecer cada vez más los conocimientos sobre nuestras costumbres y tradiciones y también que no las olviden para siempre tener una identidad y para siempre sentirnos orgullosos de ser borucas. Hola, mi nombre es Fabiana, soy de Boruca. Mi mensaje para mi comunidad es que no dejemos que se pierdan nuestras culturas, tradiciones y leyendas y culturas, que nos sintamos orgullosos de ser indígenas y que seamos un ejemplo para nuestra futura generación. Mi nombre es Abraham Álvarez Fernández, vivo en la comunidad de Boruca. Mi mensaje que le quiero entregar a la comunidad es que se involucren más en los talleres para aprender más sobre nuestras raíces. Esos jóvenes esperan aprender mucho en este viaje que están cumpliendo.